¿Qué es la tecnología FUSION? Un evento donde hicimos demostraciones de lo que es la potencialidad del producto, es una nueva tecnología que permite un nuevo balance de lo que es performance, precio y autonomía. Hay equipos muy pequeños de hasta 11 pulgadas con 9-10 horas de autonomía y sin embargo con potencia gráfica suficiente para correr todos tus videos, tus juegos casuales y manejar todo tu material digital. ¿Y pensás que esto es una buena oportunidad de negocio para los canales que trabajan con soluciones de AMD? Absolutamente, hoy por hoy esta tecnología ya está disponible en todos los partners de productos para ensamble, Gigabyte, MSI, Foxconn, todos los fabricantes de motherboard ya tienen el producto en formato mini TX para ensamble y de hecho ya hay varios fabricantes nacionales que están subidos y ensamblando y vendiendo equipos con esta tecnología. Gracias. 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 Gracias.